Boca empató 0 a 0 contra Nacional en Uruguay. En la ida la llave quedó abierta, se define en la bombonera. Acá lo preocupante es lo amarrete que fue el planteo de Almirón. Lo amarrete. ¿Y por qué sale Barco de este equipo? ¿Por qué jugar con cinco volantes? ¿Por qué Medina sacarlo de la posición en la que venía jugando bien para ponerlo de volante por izquierda? Condicionarlo. No entiendo. Barco en este equipo tiene que jugar. Si no lo querés poner de tres, de volante. Si no lo querés poner de volante, juega delantero. Y si no, juega de nueve. Pero Barco en este equipo tiene que jugar. Queda en evidencia. Entró un ratito así y con Ceballos hicieron más que todos los otros jugadores en el resto del partido. Entonces, Ceballos tiene que jugar más tiempo. Y Barco tiene que ser titular. Te entiendo la de Ceballos. Viene de una lesión. Lo querés llevar de a poco. La podemos bancar. Ahora, lo de Barco no. No se entiende por qué Barco sale del equipo titular. Y en un ratito demostró que tendrá que haber jugado titular. No lo entiendo. Insisto, amarrete. Y lo que más me preocupa es que Almirón no es la primera vez que hace esto. Que en un partido importante agarre y cambia todo. Y vos decís, ¿por qué cambió todo? ¿Por qué? Ya en el primer partido importante que tuvo en el Monumental contra River hizo eso. Había encontrado una forma de juego. Un esquema. A víncula de 8. Agarró. Cambió todo. Puso 5 defensores. A víncula de lateral. ¿Cómo le fue? Mal. Perdimos. Con un penal que no fue en el último minuto. Lo que quieras. Pero Boca fue amarrete en el Monumental. Fue amarrete ayer. Y cambiamos cosas que sabemos que funcionan. Sabemos que Barco juega bien ahí. Dejalo ahí. Es lo mejor que tiene Boca en ataque hoy por hoy. Dejalo ahí, hermano. Vos me decís, bueno, saco a Barco pero pongo a Ceballos. Bueno, no. Sacó a Barco para poner a Campuzano. Que lo único que hace es tocar para atrás. Ojo, no tuvo un mal partido. Así todo tengo que decir que Campuzano no lo jugó mal. Pero juega como juega Campuzano. Toca la pelota para atrás. Toca la pelota para atrás. Toca la pelota para atrás. Al lado de Barco, ¿no? O sea, el cambio fue por Barco. Que el pibe jugando de tres, de volante, de lo que sea. Agarra la pelota y encara. Agarra la pelota y encara. Tiene un lujo, tiene un caño. Por favor, yo quiero ver ese juego. Quiero un Boca que vaya para adelante. No un Boca marrete. Y ya está. Pasó el partido. El resultado no es malo. Es un 0 a 0 que no es malo. Pero quedó en evidencia que si Boca lo atacaba. De que si Boca le ponía a los jugadores que tenían que jugar más tiempo. Barco, Ceballos. Me iba a hablar de que, bueno, no sé. Cavani yo lo hubiese llevado aunque sea en el banco. Estuvo dos días, no se entrenó con los compañeros. Ahora vos mirabas al banco y no tenías un 9. Entró Hanson de 9. Hanson no es 9. No lo vamos a culpar. Ni sabemos cómo jugó porque jugó en una posición que no es la de él. Pero insisto. Por favor, Almironcito, querido. Por favor. Estamos en instancias decisivas. No nos podemos mandar estas. No saques a los jugadores que vienen jugando bien. No saques a los jugadores que son peligrosos en el ataque rival. Te lo pido, por favor. Vayamos al frente, ataquemos. Prefiero perder atacando y no perder. Ayer se hacían el gol ese que la pelota paga en el palo. Boca perdía. Boca perdía porque después no tenía cómo hacer un gol. Una pelota parada. Alguna jugada. Después cuando entró Barcos y Ceballos. Alguna aproximación. Pero Boca fue a Marrete. Te lo pido por Dios, Almirón. Ayer jugamos contra Nacional de Uruguay. Si le tenemos miedo a Nacional de Uruguay. ¿Qué queda cuando juguemos contra Flamengo? Contra un brasilero poderoso. Contra Racing que se reforzó con un montón de atacantes. Y ataca. Por favor, te pido, Almirón. Querido, ya está. Ya pasó. Ya te la mandaste contra River. Te la mandaste ayer. No saques a Barco. No saques lo que sabes que funciona bien. Si juega bien un esquema. Si juega bien un jugador en un puesto. Dejalo ahí. Cambialo otro. No cambié lo que anda bien. Te lo pido por Dios, Almiróncito.